El abogado Ramón de Jesús Medina Flores 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 Y efectivamente tiene cuenta con antecedentes penales Por ejemplo por incumplimiento del deber leal alimentario del año 2016 Y abuso sexual en niños del año 2017 Más la orden de detención que pesa sobre él A cargo del fiscal de la unidad penal número 8 de esta ciudad El abogado Néstor Cañete El detenido intentó explicar lo ocurrido ratificando su inocencia Pero no emitió ninguna declaración ante cámaras por pedido de su abogado El abogado Néstor Cañete El abogado Néstor Cañete El abogado Néstor Cañete Gracias por ver el video.